Mucha gente quiere aprender tarot, pero le asusta. Le asusta por varios motivos. A veces le asusta por lo esotérico, como diciendo, no, esto es del diablo. Otras veces le asusta porque lo ve muy difícil. Dice, no, hay que tener un don o yo no tengo la cabeza para esto. Sin embargo, la manera en que yo enseño el tarot es muy, muy intuitiva y no tienes que memorizar cosas. Vamos recorriendo los distintos arcanos, viendo los símbolos que contienen y luego te voy enseñando a jugar con esas cartas, a generar una interpretación que tiene mucho más que ver con lo visual, con lo que la carta te está mostrando, que con significados que tengas que aprenderte de memoria. A mí mismo no me gusta aprenderme el significado de memoria, me gusta que mi intuición en ese momento fluya y te enseño técnicas muy simples para poder, pero efectivas, para poder conectar esas cartas que aparecen sobre la mesa y generar una historia, justamente, que es el arte adivinatorio. De eso se trata. Entonces, ahí no hay nada ni de demoníaco ni ninguna cosa por el estilo, sino que, como para asustarse, sino que se trata simplemente de un arte pictórico que genera una representación y esa representación, cuando tú aprendes a darle un sentido, se convierte en una explicación de los eventos que se estén preguntando que pueden resultar muy útiles a la hora de tomar una decisión en tu vida o en la de tu consultante. Así que le damos el formato al curso de tarot que tú necesites. Normalmente tengo un formato estándar de unas 10 clases donde vemos todo el tarot y comparativamente con otras barajas que van ayudando a que veas mejor cada una de las cartas bajo otros prismas, otras perspectivas, que eso es muy útil. Pero también aprendemos distintas tiradas desde las clásicas de 3, de 5, de 7, la de la crucelta, tirada del pájaro, tirada de la balanza, tirada de zodiacal. Distintas tiradas para distintos propósitos. Pero la estrella aquí es el método este de interpretación visual. Una interpretación donde se genera una historieta como si fueran viñetas justamente de una historieta y aprendemos a jugar, pero es maravilloso porque cada combinación de cartas va a dar algo distinto. No es que te va a salir el carro y siempre vas a decir viaje o te va a salir el emperador y vas a decir un padre, por ejemplo, o el jefe. No, depende lo que salga, todo va a ir transformándose. Así que te invito a esto que es apasionante. Me puedes escribir por cualquiera de las redes sociales de mis redes o bien escribirme un correo a pablojorgeveloso.gmail.com y yo te voy a contar los detalles y nos ponemos de acuerdo de lo que quieres ver y según eso armamos un curso a medida para ti. Te espero.